Social Media Social Media es un área que nos estaba tocado en el desachate hace bastante que nos teníamos en el DEVE y por eso en este año decidimos no solo agregarlo en el festival, que es muy importante como categoría, sino también agregar en esto del desacate a gente que esté innovando y que lo esté rompiendo en las redes sociales. Por eso mismo para esta edición del desachate invitamos a Ansu Muraka y a Javier de la Fuente para que nos hablen de toda su experiencia. Ellos comenzaron trabajando como dupla en Circus e hicieron casos para marcas gigantescas como son Netflix, Kilmes, Spotify y basan su trabajo en general en tomar contenido de la realidad y plasmarla en las redes sociales para generar contenido para marcas. Para tener una idea más o menos de quiénes son y qué hicieron, ¿se acuerdan del caso de Netflix en el cual aparecía Moria vestida de naranja y hablando en la cárcel? Bueno, ellos tomaron la idea, la idea no, tomaron la realidad de que Moria había estado presa y lo llevaron para el lanzamiento de Orange Is The New Black haciendo referencia a la serie. Me parece súper interesante como tomar referencias de la realidad y convertir eso en contenido para las marcas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!